buenos días amigo del foro este es otro vídeo de cómo cómo indagar la presencia de de ácaros rojos en un gallinero ayer dejé puesta he dejado puesta un poco de cinta puede observar ahí cinta doble cara para en los deseaderos de las perchas de las gallinas para verificar si el tratamiento que estoy o sea si el tratamiento anti ácaros que estoy siguiendo el resultado he deseado no los acar son muy resistentes los acaricidas sintéticos parece ser que no están funcionando como yo quisiera aquí podéis ver una mancha de sangre pegada a la cinta es había un cúmulo de acaros por la mañana cuando llegué aquí y el instinto es coger mi dedo y tras papilla seguimos por aquí y podemos observar se puede ver por ahí ácaros pegados ácaros moviéndose con la percha supongo que se mueven por el efecto de la acaricida que los hace los pone en estado hiperactivo antes de su fallecimiento aquí podéis no se puede observar la luz es muy mala pero sí que coloqué como creo que dijo alguien en el foro coloqué cinta por debajo de la percha aquí podéis ver si estáis observando aquí otro cúmulo de ácaros aquí hay más en los extremos de las perchas he dejado también y también se observa que hay sobre todo hay perchas infetadísimas de ácaros en todas las perchas en los inicios de las perchas cortando el paso he dejado un pedazo de cinta doble cara para hacer un pequeño test como podéis ver esto está infestadísimo de ácaros de ahí como bien se ha explicado en el foro alguna vez si la primavera en vez de ver una subida de la puesta se ve un estancamiento o incluso un retroceso de la puesta no hay que dudarlo hay que primeramente ver si en el gallinero hay algo que le está chupando la vida a las gallinas esto es impresionante esto es más de lo que yo pensaba limpieza desinfección tengo que limpiar hasta tres días pero está que hay poco los excrementos de una semana no hay más hay que limpiarlo otra vez esto es una guerra hoy según la mensajería me llega me llega mi pedido de de tierras ya donde siempre me se me atraba el nombre ya tomeas y voy a empezar a también a utilizarlas todo es poco para para el bienestar de mis gallinas aquí están las tengo aquí las pondedoras todas aquí está el gallo pedrés espera campeón en mi gallinero móvil y ahora a cervalirio libertad 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 no será por campo venga ahí a comer hierba bichejos lombrices sapos bueno esto es todo por hoy que sepáis que la técnica de la cinta doble cara es muy efectiva que sepáis que la técnica de la cinta es muy efectiva la técnica de la cinta la técnica de la cinta